¿Qué es la cooperación transfronteriza en materia de agua? Entre dos o más países y es allí cuando la cooperación entre todos los actores, todos los países rifereños es fundamental, sobre todo para enfrentar desafíos que estamos teniendo con los recursos hídricos. Entonces, el derecho internacional lo que nos ayuda es darnos esa certeza jurídica con un marco institucional en el cual todos los países, todos los actores pueden estar sustentados en derechos a un principio que es fundamental para la utilización de ríos internacionales o cursos de aguas internacionales, que es el principio de una utilización equitativa y razonable, sin dañar, sin realizar daño al ambiente y también, por supuesto, cómo conseguimos eso con esa cooperación que podemos tener entre todos los países. Creo que es muy importante saber que todos los países cuentan con un instrumento internacional, el cual son las convenciones de Naciones Unidas sobre el agua. Tenemos la Convención del Agua de la UNES de 1992 y la Convención de Aguas de Naciones Unidas del 97. Ambas convenciones son instrumentos globales a los cuales todos los países pueden adherirse y recogen estos principios esenciales para la utilización de todos los ríos internacionales o cursos de aguas transfronterizos. Son instrumentos que facilitan la cooperación, ayudan a evitar conflictos y son, por supuesto, una herramienta esencial para los países en esta materia. Bueno, es fundamental que en todos estos cursos de aguas internacionales pueden existir usos múltiples de estas aguas. Y uno de esos usos múltiples necesarios y fundamentales es, por supuesto, la agricultura. Yo creo que el ICA, con la cooperación que está realizando con todos los países, técnica y también de conocimiento, intercambio de experiencias, es fundamental para lograr también la concientización de la relevancia de ese uso que realmente deriva primordialmente de nuestra materia prima que es el agua. Entonces creo que tienen un rol fundamental en esta materia y verdaderamente las felicitaciones al ICA por organizar un evento en donde realmente ponen juntos la agricultura y el agua.